Este gobierno considera que los niños y las niñas son un eje fundamental de la transformación en nuestro estado para generar una nueva cultura de igualdad y vivir sin violencia. Es por ello que a través de nuestros promotores y nuestras promotoras hemos logrado avanzar en atender y en orientar sobre lo que es la prevención de violencia, sobre el empoderamiento de las niñas y de los niños. Incluso a través del programa federal FOBAM se han hecho ya la tercera generación de liderazgo de las niñas para poder tomar decisiones concretas y es una línea que estamos trabajando también en el Instituto Estatal de la Mujer para prevenir el embarazo en adolescentes. Es fundamental atender esta problemática y fenómeno social que se reconoce porque así las estadísticas lo dicen. Hay 10 municipios en nuestro estado con mayor índice y nosotros en razón de ello estamos abordando el tema desde las escuelas y de las instituciones que integran el GPA que es el grupo estatal para atender y prevenir el embarazo en adolescentes. Se han estado capacitando a funcionarios y funcionarias públicas, a los centros de salud, a directivos de las escuelas para que se pueda prevenir este fenómeno social. Esto por supuesto que se lleva a cabo con varias instituciones como la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Estatal DIF, SIPINA, Secretaría de Salud, que son parte de este sistema del grupo GPA para prevenir y atender el embarazo en adolescentes. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.